El siguiente es un programa con clasificación A, apto para todo público, contenido deportivo. El deporte, una pasión, un entusiasmo, lleno de emoción y adrenalina extrema. El deporte, vívelo aquí y ahora en Mega Deportes. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos listos para presentarles Mega Deportes en su audición matutina. Hoy es jueves 20 de abril. En ese contexto nos acompaña Pedro Castro Mendoza, con quien alternaremos la información. ¿Cómo está, Pedro? Buenos días. Gracias a usted, licenciado. Como siempre, listo para informarle a los oyentes. Y vamos a arrancar contándoles que el día de hoy se inaugura un campeonato de fútbol sala entre las operadoras en taxis de Santo Domingo, organizado por Unitaxis. Para conocer más detalles sobre este evento, hemos invitado precisamente al señor David Vinues, a quien es presidente de Unitaxis, para que nos brinde información inherente a este evento deportivo que reviste bastante interés para la clase amarilla en Santo Domingo. Muy buenas tardes. El campeonato de Unitaxis arranca el día jueves 20 de abril a las 3 de la tarde. La inauguración será en el sindicato de choferes. Habrán 29 equipos. Son de las 29 compañías cooperativas y compañías en el tema del taxismo aquí en Santo Domingo. Tenemos una modalidad de jugar en las cuatro canchas de que pertenecen uno de los integrantes filiales de la Unitaxis. Por ejemplo, una de las canchas es la unidad nacional número 5, la sintética. Tenemos también la urgentaxis, que es de Río Amazonas. Tenemos de Taxis Tour, que es de la cooperativa 3, y la bahía, que es de la cooperativa 13. El campeonato dura tres meses. Jugaremos los días lunes y los días jueves. Se va a arrancar este campeonato desde la hora 3 de la tarde hasta las 8 por el tema de inseguridad. Antes, en campeonatos anteriores, nosotros lo hacíamos de 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Por el tema de inseguridad, nosotros estamos tratando de salir y evacuar a nuestros hogares más temprano. El campeonato se llama Copa Continental y es el campeonato CECENET. Es un auspiciante acá que ha ingresado a la empresa Unitaxi. Hemos hecho una relación empresarial. Realmente nos va a auspiciar, es una empresa que está entrando acá en el tema de lo que es Internet. Y gracias a Dios, con la doctora Emilia Vélez, hemos tratado de llegar a una negociación y está auspiciando el campeonato Unitaxi. ¿Qué tal los premios? Excelente. Usted sabe que Unitaxi tenemos auspiciantes como General Tai. Ahora justamente hay una marca de carros que va a venir justamente y nos va a auspiciar el tema de los premios. Les esperamos a toda la ciudadanía. Ustedes saben que son momentos que estamos difíciles, pero les vamos a invitar a toda la ciudadanía, a la familia del taxismo, a la familia de transportación, queremos verles presentes en esas actividades de recreación. Muchas gracias. Ahí estaba con nosotros don David Vinueza, dinámico presidente de Unitaxi, brindando detalles de lo que será la inauguración de este campeonato que arranca precisamente la tarde de hoy. Excelente. Bueno, importante también que los amigos del gremio de transportes y sobre todo los taxistas puedan también involucrarse en el mundo deportivo. Bueno, cambiamos de tema y vamos a hablar un poquito del surf. Hay que indicar que Dominic Barona espera conseguir acompañante para poder estar en los Panamericanos. Es una de las deportistas destacadas del Ecuador en lo que se refiere al surf. Ella ya consiguió su paso a los Juegos Panamericanos que se juegan cada cuatro años y que en este 2022 también tendrá presencia ecuatoriana. Pero ella no quiere ir sola y quiere, en base obviamente a resultados que se van o que se esperan dar en este nuevo sudamericano que se va a realizar, pues sacar buenos resultados para tener un acompañante más y poder hacer más grande el equipo ecuatoriano en lo que se refiere a los Panamericanos. Y ha dicho que precisamente Santiago y sus Panamericanos es la puerta oficial para ir a París 2024. Es decir, va a depender notablemente de lo que pueda hacer nuestra compatriota allá para poder obtener ese pase y poder estar justamente disputando los Olímpicos. Exactamente. Si ella logra quedar campeona en esta modalidad, pues tendrá su pase directo y ya solamente tendrá que obviamente seguir mejorando en los diferentes eventos a los que vaya. Bueno, no solamente para ella, sino para todo el equipo que está conformado o el equipo que va. Ahora son 13 deportistas que, bueno, perdón, al evento al que, al Team Ecuador, al que estará presente, amigos oyentes, en estos Juegos Sudamericanos que se van a realizar para ir a los Panamericanos y de ahí obviamente conseguir ese cupo a los Juegos Olímpicos. Perfecto. Cambiamos de noticia y ahora vamos a hablarles de ciclismo y es que Alexander Cepeda, el ciclista ecuatoriano que es compañero de Richard Carapaz en el Education First, es el líder de la montaña en el Tour de los Alpes. Es la noticia el día de hoy. En este Tour de los Alpes, importante para el ecuatoriano que recuperó nuevamente el liderato en estos cinco días de competencia y que en su página principal de Twitter, el Education, pues obviamente no esperó para mostrar también a este gran representante ecuatoriano. Pero la etapa tres se realizó entre dos localidades en San Valentino con un recorrido de 162.5 kilómetros en donde obviamente el ganador fue Delvora, Lennar Cama, el que alzó los brazos y el que pudo en cuatro horas y seis minutos pues quedarse con este primer lugar. Alessandr Blasov, también Delvora en segundo lugar y Cepeda del Education, tercero a solo cuatro segundos del ganador. Pero en la tabla general, como vemos en este momento, se ubica en el cuarto lugar el ecuatoriano a solo 36 segundos del líder. Entonces, esta clasificación general queda de la siguiente manera. A pesar de que habría ganado, en este caso, Cama, Theo Georgengardt en primer lugar, Hugh Carthy en el segundo y Jack Hike en el tercer lugar en lo que se refiere a esta competencia. La clasificación, amigos oyentes de la montaña, está Reñida y Alexander Cepeda es el líder con 12 puntos. Segundo está Lennar Cama con 10 y tercero Blasov con 8 unidades en esta competencia. Así que ahí vemos luciendo este jersey color azul, que es el que identifica en esta competencia a el ecuatoriano como líder de la montaña. Mientras tanto, Tadek Pogacar sigue haciendo de las suyas junto al UAE Emirates y aumentando indudablemente su reinado porque no hay competencia donde se presente y este hombre no alza los brazos. En definitiva, es una máquina de ganar títulos. Sí fue carrera de un día. Es la número 87 o edición número 87 de la flecha balona disputada con un recorrido de 194.3 kilómetros. Y que le dio, obviamente, a Tadek Pogacar la oportunidad nuevamente de ganar esta clásica intachable. Bueno, él era el principal, en este caso, que se piense que gane, ¿no? El principal candidato a ganar. Exactamente. Claro. Y no defraudó, obviamente, por el buen momento. De hecho, hay algunos que están enseñando muy buenos momentos. Y en este caso, pues, Pogacar o Pogacar, pues, logró alzar los brazos. Ahora, el rey Pogacar tiene 12 victorias esta temporada. Disparó los brazos al cielo en la cima de hoy con un tiempo de 4 horas 27 minutos 53 segundos a una media de 43.5 kilómetros por hora. Es una bestia. Realmente una máquina de mover las piernas. Y, bueno, también estuvo junto a él el danés Matías Ejelmos del grupo Trek y Michael Landa del Marín Victories, quienes también fueron parte de la clasificación. Así se disfrutó en Bélgica, entonces, esta gran competencia que se dio precisamente de un día, ¿no? Y vemos a Tadek, que logró cuatro horas y un poquito más. Ahí recibiendo el premio, ¿no? Sí, ahí están los premios que caracteriza a este tipo de competencias. Una más en la preparación de todos ellos que van por las grandes que en próximos días, pues, se estarán anunciando. Bueno, y algo que es bonito son estas gráficas, estas imágenes que nos traen en realidad, pues, para conocer un poco de Europa, indudablemente, lo que es su característica arquitectónica. Dejamos el ciclismo y ahora pasamos a hablarles del golf, porque tenemos detalles sobre lo que es el campeón de Masters en el golf. El campeón y al mismo tiempo el nuevo líder del ranking en esta categoría, en este deporte que no es muy practicado a nivel mundial, pero para quienes les gusta, pues, obviamente saben que el golf, pues, tiene muchos momentos de gran adrenalina. Sobre todo al momento de incrustar, pues, las pelotas en los hoyos, exactamente 18 y con menos, en este caso, con menos oportunidades. Es decir, realmente usted se ha centrado en destacar la gran adrenalina que produce insertar las pelotas en los hoyos. Exactamente, pero las pelotas. Bueno, en todo caso, él es el líder de los Masters. Le hicieron una pregunta porque él había ganado también, precisamente, otro evento a nivel internacional. No lo sabía, tiene uno de los récords. Es, precisamente, aplaudido por todos los presentes al momento de alzar la copa. Y también se convirtió en el primer jugador europeo en ganar el US Open y el Master. Él no lo sabía, que era el único. O sea, él sabía que había ganado el US Open y también el Master, pero no sabía que dentro de la historia de los Masters, él era el único. Así que se sorprendió. Excelente, doble mérito. Bien, don Pedro Castro, vamos a hablar rápidamente de los equipos nuestros y la participación en campeonatos internacionales. ¿Qué pasó con la Liga? ¿Qué pasó con el Barcelona la noche de ayer? Bueno, hay buenas noticias en lo que se refiere a Copa Sudamericana. El día de ayer en Casablanca, el equipo de Liga Deportiva Universitaria tuvo un marcador contundente en contra del equipo de Magallanes, cuatro tantos a cero, con goles de José Enrique Angulo, que tuvo un doblete al minuto 53 y al minuto 55. Mauricio Martínez marcó al minuto 86 para este partido y Fernando Piñeiro al minuto 89. Expulsados en el equipo de Magallanes, Marcelo Filia al minuto 39 y Alfred Canales también fue expulsado al minuto 90 más uno. En este partido en donde obviamente el equipo de Liga Deportiva Universitaria fue superior en todo el encuentro, tanto así que tuvo 29 remates al arco, el equipo de Magallanes solamente tuvo tres y una posesión del balón marcada en un 61% para Liga Deportiva Universitaria, mientras que 39 para el equipo de Magallanes. Lo cierto es que a pesar del trago amargo que sufrió Liga Deportiva Universitaria en la Copa o en la Liga Pro Ecuatoriana contra el equipo de Barcelona, pues viraron la página y ven ahora por el campeonato internacional, en este caso Copa Sudamericana, esperando también mantenerse en los primeros lugares. En cuanto se refiere en cambio a Barcelona, ¿cómo estuvo el resultado final frente al Bolívar me pareciera, no? El Bolívar sí, vienen de la altura, un equipo que se hace muy fuerte allá, precisamente en la altura. 2-1 parece que fue el resultado, mi querido Pedro. Exactamente, se fallaron dos penaltis por parte del equipo de Barcelona, pero logró... ¿Dos penaltis? Exactamente. Qué barbaridad. Pero sin embargo el triunfo se dio, logró... Vamos a ver cómo les va en la altura, porque dicen que ese equipo es durísimo allá en Bolívar. Allá sí, allá parece que allá tiene su fortaleza, pongámosle, hay que añadirle el tema de la altura, pero parece que allá se sienten mejor. Fernando Gaibor marcó al minuto 37 y Jonathan Bauman logró también con un pase magistral del Quito Díaz anotar al minuto 75, mientras que el equipo de Bolívar con Ronnie Fernández logró anotar al minuto 70. Perfecto, ahora Emelec la tiene también dura, buscará un triunfo frente al huracán en el marco precisamente de la Copa Sudamericana. De acuerdo al detalle y de la información que se plantea, el equipo ecuatoriano Emelec saltará la cancha el día de hoy jueves, en uno de sus peores momentos futbolísticos de los últimos años, en el partido contra Atlético Huracán, un globo agigantado que en el debut de la actual Copa Sudamericana goleó por 4 a 1 a Paraguay, a Guaraní de Paraguay. Por su parte, Emelec perdió 2-0 en su visita al Danubio de Uruguay, derrota con la que acumuló 4 consecutivas y la más dolorosa, la reciente, porque fue en su estadio por 1-2 ante el Nacional. Ahora los exigentes fanáticos de Emelec comenzaron a tomárselas contra el técnico Rondelli. Hoy parecería ser que de alguna forma se busca ver la posibilidad de que o cambie de acción o lo cambien. Y ya la hinchada no espera más. En realidad no se espera un triunfo menor al, en este caso, un resultado menor al triunfo, porque en realidad Emelec podría seguir con esta racha de malos resultados. ¿Qué le pasa al Emelec, oiga, mi querido Pedro, entendiendo que se dio un cambio de dirigencia allí, no? Yo diría que esta transición no cayó bien, por cómo se dieron las cosas, obviamente previo a la elección, pues no hubo muy buena relación entre los candidatos. No sé si esto afectó a la plantilla de jugadores y también de todo el equipo, pero lo cierto es que dentro de la cancha están los jugadores, a quienes se los contrata precisamente para que, más allá de lo dirigencial, pues ellos puedan demostrar en la cancha para lo que se trata. ¿Cree que hay un camerino en contra de la dirigencia? No creo, en realidad. No, me parece que cuando el ser humano deambula en ciertos momentos de estrés y de malos resultados, pues solamente le falta ver una chispa para tratar de salir de ciertos momentos. Y eso creo que le falta al Emelec, tal vez conseguir un resultado y de ahí tratar de irse enseguidilla hacia el triunfo y sobre todo tratar de buscar un buen resultado en la Liga Pro ecuatoriana. Perfecto. Y para cerrar este bloque, decirles que en cambio, a diferencia de lo que le pasa a Emelec, Junior Sornosa en Copa Libertadores logra precisamente alcanzar un récord de goles. El ecuatoriano, jugador del Independiente del Valle, Junior Sornosa logró superar a Patricio Urruti y se convirtió en el máximo goleador con equipos ecuatorianos en la Copa Libertadores. El volante Independiente del Valle llegó a 17 tantos, mi querido Pedro. 16 tenía al Pato Urruti, a quien hasta ese entonces pues gozaba con ese título de ser el máximo goleador de Ecuador en Copa Libertadores y ahora Junior Sornosa incluso con la permisa de que pueda hacer muchos más porque este jugador está joven y va a seguir con... 33 partidos, 17 goles, 10 asistencias, 98 minutos para producir un gol. Sí son estadísticas muy buenas, de hecho por eso está hoy ya considerado también dentro de la selección ecuatoriana de fútbol. ¿No lleva un récord también de mal genio? Parece que se ha controlado. Porque también era medio mal genio pues y terminaba siendo echado a veces de las canchas, ¿no? Muy venente a la hora de jugar. Y mire que por ese tipo de situaciones se hizo global a nivel del Ecuador que por esas situaciones no fue convocado en este caso por Alfaro. O sea, Alfaro lo convocó, pero al ver este tipo de reacciones le dijo bueno hasta aquí no más y no lo llevaron al mundial. Yo creo que eso al ser humano o el ser humano aprende de ciertas circunstancias y ojalá el jugador pues haya entendido que este tipo de situaciones no están bien. No, no están bien, indudablemente. Mi querido Pedro, un gusto compartir con usted el segmento deportivo. Nos vamos a una pausa y regresamos con los radio anuncios de la Mega. En el aire, Mega, el micrófono deportivo del Ecuador, 92.9.